Que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para qué haya menos pobreza? ¿No para qué haya más? Que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a ser 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre en la Argentina. ¡Sangre! ¡Sangre! Enseguida me voy a compartir el pase con el señor José del Río que volvió de las vacaciones y está ahí con el señor Javier Milley. Se cortó el pelo. ¿Qué se hizo? Se hizo un refresh. Se hizo un refresh porque está hecho un niño. Lilita Carrido dice que es un niño, ¿no? Mirta Lagreán le hubiese preguntado, la carita, ¿qué te hiciste en la carita? Bueno, o a Grabois. A Grabois habría que decirle, che, si vos crees que se puede disponer de los hilos bolsas, ¿no? Es un razonamiento anarcoliberal, ya que está Miguel Milley. Bueno, yo, haciendo espejo a tu derecho, ¿me puedo meter en tu casa? ¿Viste? No, pero la casa de por ahí Grabois no es tan linda o es linda o no. No, no me importa. Yo me meto... Si nosotros, si queremos que reviente todo, yo hago lo que quiero. No... No... A ver. Es no respetar el derecho a la propiedad que está contemplada en la Constitución. Javier Milley, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, ¿cuántas noticias, no? De economía. Digo, nos vimos hace un mes o poco más de un mes y es otra realidad y cada vez peor. ¿Por qué? Porque Argentina trae un proceso de degradación profunda en los últimos 10 años. En rigor, Argentina arrancó su decadencia hace 106 años. Pero la degradación que ha tenido en los últimos 10 es violenta. Para que te des una idea, ¿vos te acordás de la crisis del 2002? Sí. Bueno, el PBI cayó 10,9. O sea, cerca de 11 y pico en términos per cápita. Cuando vos tomás los últimos 10 años de Argentina, cayó 16. Está claro, ¿no? Una foto real. Cuando vos mirás los indicadores sociales durante el 2001, o sea, previo al estallido que termina con la convertibilidad, hoy tenemos peores indicadores que esos en el plano social. Cuando vos mirás los indicadores monetarios, el desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Y cuando vos mirás la dinámica de los activos vinculados con la fuga o la relación de pasivos monetarios remunerados del Banco Central contra la base monetaria, estamos en niveles de la última parte de 1988, es decir, la antesala de la hiperinflación. Y si vos a esto le sumás la crisis política y el déficit fiscal, están todos los condimentos dados para que haya una crisis de proporciones impensables. Hablando de eso, Javier, tengo algunos datos para ir charlando contigo. El primero es, sube el riesgo país. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer definiciones. Bueno, básicamente, el riesgo país tiene que ver con la probabilidad de default. Es decir, ¿qué significa el riesgo país? Que el retorno promedio de un bono argentino excede al retorno de un bono norteamericano, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, cuando vos crees que no te van a pagar, vos te deshacés de esos bonos. Cuando el precio de los bonos cae, como contrapartida, es que el retorno es más alto. Consecuentemente, lo que vos tenés es que el riesgo país está reflejando la insolvencia argentina. Que no nos creen. No, no. La insolvencia directamente, que vos no podés pagar. Entonces, porque sí, vos podés ser un tiro al aire, pero si tenés los recursos para pagar, ¿vendés? O sea, vos tenías al delirante de Néstor Kirchner y el credit default swap era 200 puntos básicos. Entonces, vos hoy tenés 3.000 de riesgo país en promedio, para redondear, pero vos tenés en la punta corta, que es donde más se siente el riesgo país, y la probabilidad de default en 5.500. Y mirá lo que son las cosas. Argentina dejó de operar el credit default swap, que es un seguro contra default. ¿Por qué? Porque había pasado los 10.000 puntos básicos. Es decir, que todos descuentan el default. Y fíjate por qué. Porque vos tenés 3.500 de déficit fiscal primario, 2 de intereses hasta 5.500, y 3.500 del cuasifiscal, que es el del Banco Central. O sea, tenés 9 puntos. O sea, todos descuentan que vamos a un default. Sí, obviamente. Argentina, digamos, o sea, básicamente está técnicamente en default. O sea, de hecho, el acuerdo que hizo con el fondo es un acuerdo para rolear las cosas y que no defaultear, y que la responsabilidad no caiga en el Fondo Monetario Internacional. Pero Argentina es un insolvente. Mientras tanto, Alberto Fernández busca nuevos enemigos. El presidente, esto es lo que decía. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación. El desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar. El desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos. Les voy a poner el pecho. ¿De quién son los 20.000 millones? Hay que aclarar que lo que acaba de decir, lo que dijo el presidente ahí fue un disparate. Los dólares son de aquellos que los generan. Es una cuestión de propiedad privada. Es decir, si yo soy el dueño del fruto de mi trabajo, él se cree que es el dueño del fruto del trabajo de los demás, es un problema grave de violar y violentar la propiedad privada. Esto no es trivial. No es trivial. Si vos exportaste y generaste esos dólares y los tenés, vos los podés disponer como se te dé la gana porque es tu propiedad, José. Es el fruto de tu trabajo. ¿Cómo tomarías? Si yo agarro y cuando vos vas a cobrar el sueldo te manoteo una parte. Porque nada, porque se me ocurre, porque son míos. No, es un disparate. O sea, primer cuestión, o sea, que es de índole moral. O sea, un problema de índole contra la propiedad privada. El primer problema es... El problema de fondo. Claro. El concepto. Claro, el problema de fondo siempre es moral. Todas las discusiones, si querés, todas las podemos poner en el plano moral. Entonces, vos sos el dueño del fruto de tu trabajo. Si vos te lo ganaste honestamente, es tuya. ¿Quién es el para decir cómo podés disponer de tu propiedad? Primer locura. La segunda locura implica, además, que no entiende lo que está pasando. No es que sube el dólar, no es que suben los precios. A ver, explica eso. Te lo pongo más fácil. Agarrá y fíjate cuánto es tu sueldo en dólares al tipo de cambio paralelo. ¿Subió? Tío, no te lo hago pensar más porque te ponés a llorar acá. No, no, la depresión en ese sentido es porque te medís contra el mundo. Bien. Entonces, no es que sube el dólar o que suben los precios. En realidad, lo que está pasando es que pierde el poder adquisitivo del peso. La pérdida del poder adquisitivo del peso tiene que ver con que se genere un exceso de oferta de pesos. Y esto ocurre porque emitís, básicamente porque emitís para financiar el déficit fiscal, porque emitís por el cuasi fiscal, porque emitís para sostener el precio de los bonos. Todo eso genera que vos emitas de una manera descomunal. Y al mismo tiempo, la gente desprecia el peso. Y que lo bien que hace, porque en realidad el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Por lo tanto, digamos, está perfecto que la gente desprecie el peso. Y tienen razón, porque vos en el año 2001, con 100 pesos, comprabas 100 dólares. Hoy compras 30 y pico de centavos de dólar. Con lo cual, digo... Kicillof, dame un segundo. Entonces, ese exceso de oferta hace que todo, o sea, hace que el poder adquisitivo del peso caiga y que todos los precios se expresan en unidades monetarias. El dólar es un precio más. Y en realidad, que esto también es muy interesante, no solo que es un precio más, como es un activo financiero en un contexto donde se te cae la demanda de dinero, es el que pica primero. Hablando de eso, Kicillof, que es un hombre al que la Ministra de Economía escucha, vos sabés, y también Cristina Fernández, suele decir que la emisión no genera inflación. Bueno, parece que desconoce la historia del mundo, cuando desconoce la historia de la propia Argentina. Argentina, desde que empezó a tener Banco Central, cada vez tuve más inflación. Y la realidad es que terminó... El único periodo desde que existe el Banco Central que no hubo inflación en la Argentina fue durante la convertibilidad. Justamente porque la cantidad de dinero se determinaba endógenamente acorde a la demanda de dinero. Por ende, una vez que se corrigieron las distorsiones de precios relativos que venían de la hiper de Alfonsín del 89 y la hiper de Menem del 90, automáticamente pasaron 20 meses y desapareció la inflación. O sea, y Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Vos le devolviste la navaja al mono asesino, que es el político manejando el Banco Central. Mirá, el primer periodo del régimen kirchnerista, la inflación promedio fue 8. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, 22. Después 28 en el tercero. Macri, 41. Ahora vos tenés una inflación de los últimos 12 meses en el 60, pero tomás el semestre, anualizabas al 85. Si vos tomás alimentos, venís al 120. Si vos corregís por brecha, te vas al 350%. Si vos tuvieras hoy un desequilibrio parecido al que teníamos en el Rodrigazo, es decir que cuando vos inseres la macroeconomía, la inflación se va a ir a niveles por lo menos del 500%. Dale, digo, ¿cómo que la emisión nos genera inflación? Mirá, ayer el señor Pollera, que es el secretario de Comercio, tuiteó, dijo lo siguiente, dijo que había mandado a inspeccionar los supermercados, los supermercados, que iba a haber un consenso con ARBA, con AFIP, que en definitiva tenía que ver, ¿por qué esto tenía que ver con los precios y con las avivadas habituales? ¿Para qué sirven esos controles? No sirven para nada, para lo único que sirven es para generar escasez. Entonces, vos fíjate esto, el nivel de ignorancia es temerario. Tener a estos ignorantes en estos cargos es verdaderamente temerario. Porque primero, ¿qué es la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. O si vos querés otra definición, la suba a generación de precios. Pero, a ver, si vos, no sé, querés ir a controlar un supermercado, querés supuestamente un formador, eso de última haría el nivel de precios, no a la tasa de variación. ¿Me comprendés? El nivel de burrada. Aparte, ya lo vimos con intendentes. Pero vos me comprendés lo que te digo, ¿no? Es decir, están confundiendo nivel de precios con tasa de variación de precios. O sea, con lo cual estamos frente a unos burros. El segundo punto tiene que ver con la cuestión de la teoría del valor. Ellos creen que los precios se determinan por los costos. Se llama teoría objetiva del valor. Eso fue erradicado de la teoría económica en 1871 con la obra de Karl Menger, Principios de Economía Política. Cuando descubre la teoría subjetiva del valor. ¿Querés que lo hagamos con un ejemplo? Suponete que yo tuviera este vaso de agua. Bueno, tiene un determinado costo. ¿Cuánto pagás por este vaso de agua ahora, José? Ponemos 10 pesos. No te veo pagando 10 pesos cuando lo estás tomando, ¿eh? Ah, pues lo tengo el mío gratis. No te pago nada. Ponele. No lo quiero. Ahora, ¿cuánto valdría este vaso de agua? El mismo, ¿eh? En el medio del desierto del Sahara a plena luz del día. No tiene precio. Ah, ok. ¿Cuánto pagarías por el segundo vaso en el desierto del Sahara? Menos. Menos. Y después que tomaste 50 litros, te traen otro vaso y te lo tiras por la cabeza. Entonces, digo, esta gente no entiende cuestiones básicas de teoría del valor. Es decir, vos fijate que es tan ridícula las teorías objetivas del valor que significa que no habría quiebras. Porque en total, digamos, vos podés agarrar, podés trasladar todos tus costos a los precios y automáticamente entonces nunca quebras. Yo les cuento a esta gente que en el mundo real existen quiebras. En el mundo real existen quiebras. Recién le mostraba a Luis, no sé, lo viste, una producción del equipo audiovisual de La Nación, La Nación Más, con el tema de las diferentes frases y lo que pasaba con el dólar. Y tenemos otro respecto de cómo fueron cerrando, ¿no? ¿Querés que te pase una más legendaria? La de Lorenzo Sigot. El que apuesta al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde. Mirá, el que apuesta al dólar... Y la repitió Cristina, y así nos va. Fijate esto, Javier, mirá. Fijate esto, Javier, mirá. Cierra, cierra, sube, sube, sube. Bueno, porque lo que hay que comprender es que cuando vos tenés un exceso de demanda, hay distintas formas de generar el racionamiento. ¿Cuál es la forma del mercado? La forma del mercado es la propiedad privada, y eso se traduce en el sistema de precios. Si vos tenés un exceso de demanda, el precio va a subir. Vos estás emitiendo tantos pesos que hay un exceso de oferta que hay presión sobre el dólar. Ahora, hay otro mecanismo de racionamiento, que es el que le gusta mucho a los políticos argentinos, es pegarte un garrotazo en la cabeza para que tu demanda baje. Ahora, eso no arregla el problema, eso lo que hace es que te aparezca el mercado paralelo y se te vaya la nube. O sea, el gobierno se empecina en fijar un precio y como no le dan las condiciones de oferta y de demanda, la acomoda a garrotazos en la cabeza. Bueno, eso no funciona bien. Porque además ese exceso de demanda tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso significa que, por ejemplo, en el mercado de bonos se te derrumba el precio de los bonos, las tasas de interés se te van a la nube, el riesgo país. Por ejemplo, tenés el teléfono prendido, hacemos la cuenta equivalente de cuánto es la tasa de interés en peso equivalente a tener una tasa en dólares de 55%. A ver, hacé la cuenta. A ver, tenemos una tasa de... Para que encuentres la calculadora. Mientras vos calculás, le digo a Sofi, Sofi, contanos alguna de las noticias que... ¿Cuánto esperas de inflación? ¿Cuánto decimos? ¿75? ¿O querés hacerlo con brecha? ¿Eh? ¿Querés hacerlo con brecha? ¿80%? ¿80. Pero no querés hacer con brecha como expectativa de evaluación? ¿50%? ¿150% de brecha? ¿150 le ponemos? O sea, por 2,5. O sea, esto te da... ¿Está calculando en vivo, Javier Milei? 3875 quiere decir que la tasa de arbitraje en Argentina en pesos hoy, ¿sabés cuánto es? 287,5%. Listo, basta, se terminó el partido. ¿Eso para qué le sirve a la gente, tasa de arbitraje? Porque esa es la tasa a la cual vos podrías conseguir pesos. ¿Te das cuenta? Nadie va a ir a buscar pesos a esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se te dice intermedia ahorro e inversión. Se te cae el nivel de actividad. La inversión se te derrumba. Se te derrumba la inversión, por lo tanto, no genera puestos de trabajo. Se te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo. Se te deteriora el salario real. Real, digamos, más pobres, más indigentes. Boom. Más real, imposible. Sofía, sumate con una pregunta. Bien, justo hablás, Javier, de los salarios. Te quiero preguntar por las paritarias que vamos a ver que en las próximas semanas se van a reabrir. De hecho, diputados y senadores autorizaron un aumento del 69%. ¿Qué se espera para la segunda parte del año en cuestión salarios? ¿Le va a ganar a la inflación o no? No lo sé. No lo sé porque la realidad es que es imposible saber, Sofía, lo que va a pasar con la inflación. Es decir, son tan chantas los economistas que te dan un precio del dólar como que te diga a dónde va la inflación. Porque en realidad vos no conoces hoy ni la escala nominal a la que va a viajar la economía argentina. Porque fíjate que los indicadores de actividad hoy ya empezaron a deteriorar fuertemente. Por lo tanto, es muy probable que tus cuentas fiscales empeoren aún más. Y además tenés otro problema adicional que es que se te va a caer la demanda, se te está cayendo la demanda de dinero y vos no sabés a dónde va a caer. Por ejemplo, supongamos este caso. Yo no emito un solo peso más. Cerrás el Banco Central. Exactamente, no emito un peso más. Ahora, con esta caída de la demanda de dinero, ¿vos sabés que la hiperinflación, la demanda de dinero, se te cayó a 0,2% del PBI? No sabía eso. Bueno, ¿sabés qué implicaría eso hoy? Multiplicar el nivel de precio entre 50 y 60 veces. Aún con el Banco Central no emitiendo nada. Exacto. Entonces, una vez que vos entraste en la dinámica que se te cayó la demanda de dinero, la acción humana, y vos es como que yo te diga, Sofía, ¿vos sabés lo que vas a hacer dentro de dos meses, el día tal, a tal hora? Y vos decís, no, 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 no tengo ni la más pálida idea. O sea, y aún cuando vos podés tener control sobre vos mismo. Digo, imaginate los policy makers que no saben nada acerca de lo que queremos hacer o no. Javier, vos debatiste con Juan Grabois. Lo hiciste en el marco de una charla con Jorge Fontevecchia. Y Juan Grabois emitió declaraciones hace pocos días. Para mi gusto, y esto es opinión, no información peligrosa, ¿no? Porque cuando hablás de la calle, de violencia en las calles, con una palabra muy grave que es la historia reciente. Isaque, os quiero ver con vos esto y preguntarte tu opinión al respecto. Mirá. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmar a nosotros, porque vamos a ser 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este árbol de la Argentina. Esto es información y una opinión. Vos sabés que el kirchnerismo, cuando la caja se termina, buscan cajas creativas. ¿Qué ocurrió cuando no había, en su momento había FJP? Sí, se nacionalizaron los estafas. En su momento se buscaron otras cajas, que fue la máquina de hacer billetes, la buscó un funcionario para su propio mecanismo. O estatizan empresas y sacan la plata de ahí. Bueno, ahora lo que se está viendo es, por parte de un sector más radicalizado del kirchnerismo, que el mecanismo para la próxima elección sería un salario universal. Puede ser, algunos pueden ser genuinamente, otros directamente por una cuestión electoralista. ¿Qué pasaría hoy si vos decís, con un Estado fundido, saco un salario universal? A ver, primero que tiene varios problemas técnicos. La primera es, el salario es una compensación por el trabajo. Por esfuerzo. Exactamente. Por lo tanto, vulnera la definición de salario. Segundo, la idea del ingreso mínimo universal, que así como la propone gente del kirchnerismo, hay gente de la pseudo oposición que también la proponen. ¿Qué más? No estoy al tanto. Digo, gente que está ligado a algunos candidatos radicales, que dicen estas estupideces también y que lo han defendido fuertemente. El problema del ingreso mínimo universal es que también implica un acto violento, porque vos para dárselo a alguien que no está trabajando y dárselo, se lo tenés que sacar a otro. Con lo cual es un trato desigual frente a la ley. Además tiene implícito un robo. Además desincentiva al que trabaja. Y no solo eso, sino que además vulnera la lógica sobre la cual funciona el sistema capitalista. Vos solamente en el capitalismo, solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora si vos tenés asegurada tu subsistencia, por decirlo de alguna manera, a vos no te va a preocupar en lo más mínimo hacer un trabajo, un joe que le sirva a alguien. Es como, me entendés, que vos empezarás ahora a tener una remuneración independientemente de lo que tengas de rating. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a hacer cualquier cosa. O sea, vas a hacer lo que a vos... Si no te esforzás porque todavía está... Exacto, en total ya está. ¿Y vos qué creés que va a pasar con la generación de ingresos del canal? Ahí se va a hacer pelota. Bueno, es decir, eso no es sostenible. O sea, en el sector privado implica la quiebra, o sea, tarde o temprano te va a decir, mirá, pibe, ponete las pilas porque si no te tengo que poner un boleo. En el Estado, digamos, o sea, entonces cuando vos haces las cosas mal en el sector privado quebras y listo. O sea, cuando vos pasas las cosas mal en el sector público le pasas la cuenta al sector privado. Entonces, y eso genera la ruina del sistema. De hecho, en Finlandia se hizo una prueba piloto de esto y terminó a las piñas, por decirlo de alguna manera, en Finlandia, no, digamos, o sea, acá. Y es más, cuando lo sometieron a votación en Suiza, esa idea perdió por el 80%. Con lo cual, primero, digamos, mala idea desde lo teórico, mala idea desde lo moral, mala idea desde lo empírico. Punto uno. Punto dos. Entonces, me parece también, digamos, muy complicado. Otras cosas que dice Grabois ahí, por ejemplo, el llamar al tema de la violencia me parece muy peligroso porque Argentina tiene una historia muy compleja en los 70's, tiene una cuestión muy compleja en lo social. Hoy los indicadores sociales son peores que los del 2001 y no fue un chiste lo que pasó en el 2002. Entonces, también me parece tremendamente irresponsable estar impulsando eso. También me parece deplorable eso de que, cuando le dice a Alberto que te pusimos, te pusimos, o sea, cómo, digamos, yo creía que acá había democracia, que la gente va, vota, elige. Por todo y le eligieran. Claro. De ese, digamos, otro tema grave. Hay, digamos, dijo en un fragmento tan chiquito, dijo tantos disparates que es difícil recordar todas las barbaridades que dijo. Pero, o cuando dice los mercados, digo, no entiende lo que es el mercado. O sea, yo comprendo que Grabois no entienda que es el mercado porque la verdad es que, digo, vos le preguntás al 95% de los economistas y no saben lo que es el mercado tampoco. Es decir, el mercado lo que hay que comprender es que es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Voluntariamente, eso es el mercado en este caso. Exactamente. Es mercado, esa es la definición de mercado. Esa es la definición técnica de mercado. Javier, me voy a meter un ratito en la casa de Rosendo Fraga. En la caja no, Rosendo. Te contaminó el quicerismo. Te contaminó el quicerismo. Rosendo, buenas noches. José del Río, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. No te preocupes, me meto en tu casa, no en tu caja como salió ese fallido. Pero antes de meterme en tu casa, quiero compartir con vos, Javier, me sumo con declaraciones de Juliana de Itulio. No sé si la leíste, la escuchaste, que dijo que hay que ir con la policía a las cuevas. Pero, de vuelta, es no entender la lógica ni del mercado, ni entender la lógica de los precios. Primer punto, de vuelta, eso es un acto violento. Es querer trabajar sobre la oferta y la demanda con un mecanismo violento. O sea, agarrotazo en la cabeza, es un disparate. De vuelta, vuelve a estar el problema del precio. De vuelta, en realidad, lo que está pasando no es que suba el dólar ni que suban los precios, es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, el problema no está en la gente, los precios, sino que el problema está en el Banco Central que emite a Mansalva, que hay 4 billones de bases monetarias, hay 8 billones del ELIX, que es todo emisión futura. O sea, tenés el problema de la intervención en el mercado de bonos, tenés un problema enorme ahora con dólar futuro de 8 mil palos verdes que se rifó el Banco Central. Entonces, los problemas están ahí. No están, digamos, y además, tantos años de esa época que generan un excedente monetario brutal. El problema está ahí. Entonces, de vuelta, siguen sin entender la naturaleza del proceso que tiene. Además, es falso, es falso que el dólar determine los precios. Eso, de vuelta, caer en la teoría objetiva del valor y eso es falso. O sea, tiene un problema de construcción matemática, digamos, un sistema de precios determinando precios, digamos, como que no funciona. O sea, vos sos incógnita o sos endógeno o vos sos exógeno, pero no, digamos, las dos cosas a la vez. Y además, tenés, de vuelta, el problema más grave, en teoría, de valor. Es decir, de vuelta, crees que los precios vienen determinados por los costos. Y es falso eso. Es falso. Rosendo, hablando de cambios en el gabinete, una de las tres patas que tiene este gobierno, que es la del masismo, es la que está postulando esta idea de reducir de los 21 ministerios a 9, obviamente con un rol más activo por parte de masa. Esto lo están postulando desde esa pata de la coalición. ¿Crees que el presidente puede ceder a eso o que va a seguir evitándolo como hizo durante las últimas jugadas? A ver, yo no creo que el presidente cede en eso, pero además no creo que la vicepresidente impulse eso, ¿no es cierto? Es el otro tema. Yo creo que la ausencia de masa en la reunión del presidente, la vicepresidenta, ¿no es cierto?, durante la semana, y en especial en la reunión del sábado ayer, te demuestra que no es un triunvirato de 33 cada uno, ¿no es cierto? Masa tiene menos poder y yo no creo, insisto, que la vicepresidenta apoye ese proyecto. Rosendo, en minutos vuelvo ahí a tu casa para compartir con vos un análisis más, pero le pregunto a Javier sobre estas declaraciones de Gabriela Cerruti. Mirá lo que dijo, en este caso, la portavoz del gobierno. Bueno, la semana que viene, obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión del gabinete económico. Muchas gracias. ¿Qué no existe el dólar blue? Bueno, es bastante hipócrita lo del dólar blue, porque en realidad el dólar relevante, el paralelo, es el contado con liqui. O sea, el dólar blue es para transacciones chicas, que es, digamos, los individuos tratando de comprar cosas. O sea, vos lo que tenés que mirar, el dólar de verdad es el contado con liqui, donde vos podés agarrar, comprar y vender grandes cantidades. Y cuando vos mirás el contado con liqui, el contado con liqui está, digamos, orillando en los 3,40. Después, lo que pasa en el blue es un espejo, digamos, de lo que está pasando con el contado con liqui, en función de cuánto está más o menos demandado en la calle. Pero te impactan los precios. De vuelta, el problema no es que el tipo de cambio impacta en los precios. Eso es falso. Porque yo hoy te libero las importaciones, te saco todo tipo de arancel y no te van a subir, te van a caer porque sos pobre. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, de vuelta, el problema de la inflación, el problema del tipo de cambio, está vinculado a la pérdida, en su gran mayoría, a la pérdida del poder adquisitivo del peso. ¿Se puede revertir eso? Si seguimos abonando estupideces, que son una mala teoría del valor, seguimos complicados. ¿Se puede revertir la pérdida del poder adquisitivo del peso? ¿O hay que cambiar directamente la moneda? No, yo soy partidario directamente que no debería existir más el peso. Sí, la verdad es que para lo único que sirvió el peso es para estafar a los argentinos de bien. La verdadera estafa es el señoriaje, que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Concretamente, a ver, suponete que estás en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Y ahora viene un amigo mío físico y otro químico que pueden replicar el plástico como si fuera oro. Empezás a comprar plástico y lo convertís en oro. Mientras que yo tengo ese plástico que ahora parece oro, digamos, o sea, en mi casa no pasa nada. Ahora el problema es cuando lo meto adentro de la economía, estoy estafando a la gente, porque le estoy pagando en realidad con plástico, no con oro. Eso es una estafa. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Banco Central. El Banco Central lo hace, ¿para qué? Para financiar al fisco. Es decir, ¿y quién es el que se beneficia? El que recibe primero ese dinero, por decirlo de alguna manera, que lo hace con precios viejos, y cuando ese dinero nuevo entra en la economía va perjudicando, digamos, en función de quién se lo saca antes o después el dinero en la mano, que se llama efecto Hume-Cantillon, y ¿a quién le terminan jodiendo la vida? Al laburante, que es el que recibe último. Entonces, vos lo que generás ahí es una estafa. Esa estafa, el que se beneficia, ¿quién es? Son los políticos, la casta. ¿Y sabés cuánto financió este gobierno delincuente en los dos primeros años de gestión? ¿Cuánto? 11 puntos el PBI. Se afanaron 11 puntos el PBI con señoriaje. Entonces la pregunta es, ¿quién está de acuerdo de que se le robe a la gente descaradamente? Porque yo lo que digo, hay que eliminar el Banco Central, es una fuente de estafa. Es un problema moral, lo estás robando, le estás robando al tipo que labura. Y al que más le pegas es al que menos tiene. Entonces digo, que alguien venga y me explique por qué, digamos, una economía que estafa a los que menos tienen está bien, que una economía que distorsiona los precios y que castiga el crecimiento económico está bien, que alguien me lo explique. Porque yo no le veo ninguna ventaja. Y tampoco veo la ventaja de que si vos tenés problemas en distintos mercados, lo quieras arreglar con la inflación, jodiéndole la vida a los que menos tienen. O sea, cuando vos tenés un problema fiscal, se arregla con medidas fiscales. O sea, se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Se lo dieron, digamos, eso es una de las contribuciones que hizo uno de los grandes premios Nobel de economía de la historia, que se llama John Hicks, que le dio el premio Nobel junto a Arrow. La última, ¿eh? Recuerden, vamos hasta las 24. Tenemos ya la previa aquí de la mesa a las 23. Vamos a hablar también con el doc de Pablo en minutos. La última tiene que ver con algo en Juntos por el Cambio. El otro día hubo un debate muy fuerte respecto de cómo se va deteriorando la crisis del gobierno actual, ¿no? Y la eventual aceleración de esta crisis. Y si eso, bueno, demanda una aceleración también en todo lo que es el calendario electoral y demás. ¿Te preocupa a vos que se acelere una crisis de este gobierno? Me parece que hay cuestiones institucionales y hay que ser respetuosos en la institucionalidad. Entonces, mientras que el actual gobierno crea que puede llevar y sobrellevar esta situación, digamos, la tiene que pelear. Y si cree que en algún momento que no lo puede hacer, están todos los mecanismos institucionales para resolverlo. Y de hecho, Argentina ha pasado una situación muy delicada en el 2002 y la resolvió. La resolvió. Javier, un placer, ¿eh? Me dejás acá tu libro, El Camino del Libertario. Gracias, José, un placer. Gracias, es siempre temperamental, siempre mi ley explícito. En defensa de los que laburan, de los honestos, y no de los chorros. Muchas gracias. Buen, buen. A la mierda los malditos empresaurios A la mierda sodomitas del capital Basta de basura keynesiana Ha llegado el momento liberal Tenemos un líder y él es un gran rebelde